La pasión es su estandarte, esfuerzo y dedicación, su mayor virtud. Con gallardía y honor, nuestros atletas se enfrentan en los escenarios internacionales. Con la frente en alto, con la mirada fija en la victoria y con la seguridad de que han dado lo mejor de sí mismos. Más de 1.400 medallas obtenidas durante el 2013 demuestran su compromiso. Hoy, más que nunca, estamos orgullosos de nuestra generación de oro. Más de 1.400 medallas obtenidas en la victoria